¡Hola Magis! Ya conseguí sacar la sincronización planetaria de MAGE con todos los planetas y puntos medios que yo quería, que el otro día me estaba fallando el software y os lo voy a enseñar. Veis, tiene 17 figuras de geometría planetaria. No las voy a comentar, os las voy a pasar una a una para que vosotros le echéis un vistazo tranquilamente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ver lo mismo en la dimensión ideocentrática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!